Bienvenidos a esta edición de Cable Noticias de las 20 horas en las pantallas de Canal 2. La jornada de este día lunes 7 de agosto de este año 2017. De inmediato vamos a las informaciones preparadas para hoy. Partimos contándoles que dos carabineros de la dotación de la subcomisaría de Yoyeo y perteneciente a la primera comisaría de San Antonio fueron dados de baja por robar y golpear a un peatón en Yoyeo, a quien extrajeron su celular y también dinero en efectivo. La víctima puso la denuncia contra los policías que estaban de servicio al momento del ataque y fueron sus propios compañeros de trabajo quienes los arrestaron. Ahora los dos cabos están presos y el periodista Juan Olivares tiene más antecedentes respecto de este hecho y conversó más temprano con el fiscal a cargo de la investigación. Aquí todos los detalles. Bueno, efectivamente durante la jornada de este día lunes en el Tribunal de Garantía de San Antonio dos funcionarios de carabineros de la subcomisaría de Yoyeo fueron formalizados por el delito de robo con violencia. ¿Qué fue lo que pasó? Lo vamos a conversar con el fiscal Víctor Uyersul del Ministerio Público Local. Abogado, muchas gracias por conversar con nosotros. Si pudiéramos explicarle a la gente de San Antonio qué fue lo que pasa con estos dos funcionarios de la subcomisaría de Yoyeo. Sí, por supuesto. Mira, lo que voy a explicarles son los hechos públicos de la audiencia de formalización, que es lo que puedo comentar. Bueno, efectivamente, carabineros de Chile procedió a detener a dos de sus funcionarios o exfuncionarios el día de ayer. Esto en atención a una denuncia de una víctima, que manifiesta que a las horas de la mañana, mientras Tanio llegó, fue fiscalizado por carabineros, aparentemente por infracción a la ley de alcohol. En un momento en que fue agredido por estos funcionarios, procedieron a sustraer un teléfono celular y una cantidad de dinero para posteriormente ser abandonado en una cancha ubicada a las proximidades. Pero esta víctima, en atención al ilícito de que fue, concurrió a la unidad policial y efectuó la denuncia pertinente. Y en base a esta denuncia fue que los propios funcionarios de carabineros proceden a efectuar el procedimiento rigor, llaman a esta radio patrulla identificada por la víctima, interrogan a los funcionarios, la víctima lo reconoce en la unidad policial como el autor del ilícito, y proceden a hacer un registro encontrando el teléfono celular que era efectivamente el sustraer de la víctima en el interior del habitáculo de este carro policial. Una cuestión bien inusual respecto a lo que son los procedimientos habituales de carabineros que pasa con esta persona y la potencial conducta que se está investigando de estos funcionarios. Bueno, en mi caso, mi experiencia en la provincia de San Antonio, casi dos años, es la primera vez que me toca formalizar a funcionarios de carabineros por un hecho de estas características. Evidentemente inusual, pero bueno, la investigación pertinente va a confirmar o descartar la efectividad del ilícito. Hasta el momento, lo antecedente que tenemos es que el ilícito efectivamente ocurrió. Solicitamos la medida cautelar de prisión preventiva para ambos funcionarios. El tribunal, entendiendo que ambos tenían irreprochable conducta anterior, ordenó arresto domiciliario nocturno. Por lo cual nosotros, en uso de las atribuciones legales, apelé verbalmente la instancia y mañana la Ilustrisa de la Corte 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 de Valparaíso o confirmará la medida cautelar o la revocará y, en su caso, ordenará la prisión preventiva de ambos. ¿Algunas diligencias pendientes o plazos para el cierre de la investigación quedaron fijados en la audiencia de hoy? Bueno, en la atención a la cautelar fueron 60 días de plazo de investigación y, me imagino, o perdón, se deberán realizar las diligencias de investigación pertinentes para acreditar la efectividad del ilícito. Hasta el momento no están decretadas porque es una causa sumamente reciente, pero hay un peritaje pendiente a la huella tactilar encontrar en el teléfono, se citará a la víctima y se realizará la diligencia pertinente. Ya va a haber cámaras de video que hay en el carro policial u otra para acreditar o desestimar la efectividad de la denuncia. Muchas gracias, abogado. No se preocupen, bueno, es un placer. Ahí está el abogado Víctor Oyarzún del Ministerio Público de San Antonio, entregando los antecedentes. Dos funcionarios de la subcomisaría de Yoyeo, cabos primeros de carabineros, formalizados por el delito de robo con violencia durante la jornada de este día lunes. Está por revisarse en la Corte de Apelaciones de Valparaíso la medida cautelar de prisión preventiva que solicitó el Ministerio Público versus el arresto domiciliario que había decretado el juez de garantía local. Eso se va a saber en las próximas horas. De todas maneras, nos quedamos con el dato duro. Dos carabineros formalizados por el delito de robo con violencia aquí en San Antonio.